Se vienen las fiestas patronales en Huerta Grande y Franco Correa seguramente tiene algunas informaciones para compartir con nosotros. Franco, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días. Sí, sin duda, estamos a muy poquito a lo que van a ser nuestras fiestas patronales. Viernes 15 y sábado 16 de julio vamos a estar con todo lo que va a ser la puesta en escena de este gran evento que van a ser las patronales. El viernes 15 vamos a estar con todo lo que va a ser la procesión de la Virgen por los barrios. Vamos a hacer un recorrido como todos los años en conjunto con la Virgen para que la gente pueda salir y verla, salir y estar en contacto con ella. Así que la Virgen va a estar recorriendo el día viernes todos los barrios del pueblo. Así que bueno, vamos a arrancar con eso. El día sábado vamos a tener la misa a partir de las 10 y media de la mañana. Vamos a arrancar y dar comienzo con la misa, con todo lo que es la parte de la iglesia, de este evento que es religioso y también acompañado por el municipio. Así que bueno, vamos a estar con todo lo que es la misa. Una vez que termine la misa vamos a hacer un pequeño acto protocolar con las autoridades y vamos a hacer la procesión. Una vez terminado vamos a arrancar con la procesión por las calles del centro del pueblo, con la Virgen, con lo que van a ser las instituciones intermedias, con la policía, con la banda de la policía, con las agrupaciones gauchas y los fortines que van a estar acompañándonos. Una vez que terminemos la procesión, que va a terminar en la plaza central, en la plaza Manuel Belgrano, bien frente de la iglesia, vamos a arrancar con todo lo que es la parte artística, con todo lo que van a hacer los shows y todo lo que es la puesta en escena, que la verdad que tenemos una muy linda grilla para que la gente venga y disfrute de algo bien variadito. Eso va a arrancar a partir de las 13 horas con la apertura de un chico que tiene una banda local, que es Lucas Manzani. Él va a estar haciendo la apertura de lo que es el evento. Vamos a tener dos ballets, el ballet oficial Huerta Grande y el ballet de la Casa de la Cultura, que es ballet desde el alma. Ellos van a estar haciendo... Los chicos del ballet desde el alma van a hacer una puesta muy linda de lo que va a ser un show de boleadoras, un show de malambo. La verdad que es muy lindo lo que tienen propuesto para ese día. Y después vamos a tener la presentación de los del portesuelos, una banda muy linda que hace muy poco se presentó en el Orfeo, con una onda muy a destino San Javier, con unos temas muy melódicos, un folclore muy melódico. La verdad que es muy lindo para disfrutar. Y vamos a hacer el cierre con Juan Fuentes, un ex Guaira, el ex cantante de los Guaira, que viene a presentar algo que es muy, pero muy lindo. Así que la verdad tenemos una grilla muy variada, un show que va a ser cortito en tiempo, porque la verdad que pleno invierno, pleno julio, por ahí nos complica un poquito el tema del frío. Así que hemos decidido cortarlo para que alrededor de las 5, 5 y media de la tarde estemos finalizando todo lo que es el show, que la gente lo pueda disfrutar y que no pase frío, porque todavía hasta esa hora tenemos el solcito que nos acompaña y podamos disfrutar y podemos bailar justamente en la plaza central de Huerta Grande. Bueno, los habitantes de Huerta y de la zona seguramente esperaban este momento, Franco, después de 2 años en que prácticamente se pudo reducir por la pandemia, digo, ahora se vuelve con todo, tanto la procesión, misa y espectáculos musicales que ofrece la municipalidad. No, sin duda. El año pasado lo hicimos todo virtual, fue todo esto de no poder congregarnos, de no poder juntarnos para eventos tan lindos que reúne a toda la localidad de Huerta, a todos los habitantes de Huerta Grande y de localidades aledañas también, turistas que tenemos dando vuelta. La verdad que son momentos muy lindos de esparcimiento donde la gente va a disfrutar. Y no poder tenerlos, la verdad que la gente lo espera, llega el momento, lo espera. En esta necesidad que vos decías de volver a juntarnos, de volver a disfrutar de estos eventos, la gente está muy contenta y a la espera de que esto suceda. Bien, volvemos a decir entonces, el mismo 16, a la siguiente mañana me dijiste la misa. ¿10 y media la misa? 10 y media. Luego la misa, perdón, luego la procesión, se invita a toda la gente, los habitantes, a acompañar a la Virgen por las calles del pueblo y luego a partir de las 13, los espectáculos al frente del predio justamente de la propia parroquia. Exactamente. Arrancamos a las 10 y media con todo lo que es la misa. Una vez terminada la misa, alrededor de las 11 y media vamos a arrancar con todo lo que es la procesión por las calles céntricas del pueblo, en donde vamos a poder acompañar, todo el que quiera venir y acompañar a la Virgen en esta caminata muy linda, va a poder hacerlo. Y a partir de las 13 horas, a partir de la 1, vamos a arrancar con todo lo que es la parte artística y la puesta en escena. ¿Algún servicio de comida, de bebidas? Sí, sin duda. Nosotros todos los años le damos la posibilidad a las instituciones de la localidad, tanto como a los clubes, tenemos el club de básquet, tenemos el club de fútbol, tenemos el colegio primario, el jardín, el secundario y aparte la posibilidad de que, bueno, sin duda la iglesia porque es una fiesta religiosa y aparte le damos la posibilidad al ballet de Huerta Grande para que también puedan generar para sus instituciones que es a donde van nuestros niños, van los niños de la localidad y todos participan en estas instituciones, así que nosotros les abrimos este espacio para que puedan poner todo lo que son comidas típicas, mesas dulces, bebidas, bueno, todo eso va a estar a cargo de las instituciones. Va a haber locro, empanada, choripán, va a haber de todo para que la gente venga y se siente y disfrute todo el día con nosotros. Va a haber un sector donde va a haber mesas y sillas, la gente se va a poder sentar y comer y disfrutar de lo que decida comprar para comer, ¿verdad? Franco, algún adelanto de lo que me puedas contar justamente de las vacaciones de invierno, si es que algo programado, coordinado de la propia municipalidad. Sí, sin duda, estamos armando actividades para todo lo que va a ser la temporada de invierno, estamos armando caminatas, se van a hacer torneos de fútbol y de básquet para los más chiquitos, vamos a tener algún cine para que los chicos vayan y compartan en familia, que vaya la gente, vengan los turistas y puedan tener un lugar donde estar, donde participar. Bueno, vamos a tener varias cosas que vamos a poner en funcionamiento ahora cuando arranquen las vacaciones. Franco, gracias como siempre y nos veremos en las patronales. Bueno, muchas gracias y sin duda los esperamos para que vengan y nos acompañen y participen de este gran evento. Gracias a ustedes.